No, 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 no. Que Camila aún pueda llegar a tiempo y consiga detener esta locura. Ojalá lo haga. Aunque solo sea para darle un último beso. No se desespere. Estoy convencido de que nuestro señor intercederá por usted para que se haga justicia. ¿Y mi esposa le trató? No ha vuelto, don Hernando. Coraje, hijo. Coraje. Despídame de ella, padre. Dígale que la amaré por siempre. No hagamos esperar al perduco.